Jaripeo de las Estrellas, con Luis de A. Es el santuario del jaripeo en Tepetlitzpa, Estado de México. La comida estaba lista para jinetes y ganaderos. Sergio Pelayo se aventaba un taquito. La foto del recuerdo de los aficionados, y más tarde, llegaba la hora de la presentación. El toro de nombre guerrillero le daba suelo al gorrión del Distrito Federal. El desobediente de Cherán, vaya que monta dio, prendió al público y realizó la mejor jugada. El dólar, salió lucido en su despedida para poderse ir a los Estados Unidos. Era la última jugada en la República Mexicana. Este es el resumen. Disfrútenlo, con el sello de Rancho El Aguaje. ¡Fuerza, el espectáculo! 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 ¡ ¡Gracias! 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 Jaripeo de las estrellas con Luis D.A.